Parecería una tontería el decir, ¿qué genera qué? ¿Los pensamientos generan las emociones o las emociones generan los pensamientos? Dirías en el fondo, ¿qué pasa? ¿El huevo o la gallina? Bueno, pues cada día que se muerde una cola, ¿no? Lo uno lo otro y lo otro lo uno. Sí, ¿no? Y tampoco tiene tanta trascendencia. ¿A qué le vamos a dar vueltas? Bueno, pues el problema es que cuando una persona se crea un principio, una verdad de estas científicas, la aplica. Y entonces dices, si el pensamiento crea la emoción, los bebés no piensan. Luego los bebés no sienten emociones, luego puedo hacer con ellos lo que quiera, porque en el fondo no van a tener ningún problema. Y de ahí se sacaron una serie de protocolos de cómo se trataba a los bebés recién nacidos. ¿Cuál es el pensamiento inicial? El pensamiento genera la emoción. Vale, vale. El bebé no piensa. Bueno, pues ha pensado un bebé. Y sin embargo, si te muevo yo. A ver. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué se retiran ahora esos protocolos y empiezan de nuevo los protocolos de piel con piel, no separar al bebé de la mamá, darle el pecho lo antes posible? Ah, porque tenía efectos. Porque sí sienten. Sí tienen emociones los bebés. Y no tienen nada que ver con los pensamientos. Vaya. Fijaos, una pequeña cosa, ¿eh? Que no parece tan grande, puede tener efectos al final muy gordos. Entonces, hay que cuestionarse las cosas continuamente y, sobre todo, ver hasta dónde me lleva ese principio. ¿Qué cosas puedo deducir de ahí? Y claro, si llego a una barbaridad, oye, cuestionate. ¿De dónde has partido? ¿Bien?